Acordate de donde viniste, lo que me dices que cuando llegaste Me pienses que está hablando en chiste, si no lo aprendes pa' que lo pegaste Acordate de donde viniste, lo que me dijiste cuando llegaste Me pienses que está hablando en chiste, si no lo aprendes pa' que lo pegaste Que me cae el parche y va hasta mañana, se mete una pinta que está bien seria Que está bien activo y está solana y me presentan las nenas Sepa que se secreto sin frecuencia, pues no llego a la hora que se suponía Que no cayo con la actitud que decía, se fuera mejor que el Dao Acordate de donde viniste, lo que me dijiste cuando llegaste Me pienses que está hablando en chiste, si no lo aprendes pa' que lo pegaste Acordate de donde viniste, lo que me dijiste cuando llegaste Me pienses que está hablando en chiste, si no lo aprendes pa' que lo pegaste La vaina y fuego creo que te quemaste Si lo dijiste ya te equivocaste, que con perre oscuro creo que la pegaste No figil, es easy, es así, de fácil, muy happy, my feeling, my niggi Si tienes sueño a la cuna, bebé, ey, si tienes sueño a la cuna No figil, es easy, es así, de fácil, muy happy, my feeling, my niggi Si tienes sueño a la cuna, bebé, ey, si tienes sueño a la cuna Acordate de donde viniste, lo que me dijiste cuando llegaste Me pienses que está hablando en chiste, si no lo aprendes pa' que lo pegaste Acordate de donde viniste, lo que me dijiste cuando llegaste Me pienses que está hablando en chiste, si no lo aprendes pa' que lo pegaste Esto es un perreo pa' levantar los muertos Mueve el esqueleto, a los cuatro tiempos, el ambiente está tenso Veo todo intenso, los costos se pegan, yo soy tu magneto Esto es un perreo pa' levantar los muertos Mueve el esqueleto, a los cuatro tiempos, el ambiente está tenso Veo todo intenso, los costos se pegan, yo soy tu magneto Perreo como lo tengo, yo me entrego y si no bailo contigo es porque tú estás feliz Y deja esas gatas que tienen flow viejo, este año te pego Elástico hasta luego Dale suave con la jeta, que te revienta Mi booty redoblante, tu mano pa' que más te vale que respete Y a mí no me rete, yo ya estoy otro level, por eso le duele Dale suave con la jeta, que te revienta Mi booty redoblante, tu mano pa' que más te vale que respete Y a mí no me rete, yo ya estoy otro level, por eso le duele Aguanta la presión, escota tu imaginación, brota como ven a un vacilón Pórtate bien mal para que la pase buena, que llegó la queen la que retira el freno Bota la cordialidad, ponte exacta como un animal, sigue mi manual, esto es fácil No te pongas a pensar, baja así, ah, 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 baja así, ah Bota la cordialidad, ponte exacta como un animal, sigue mi manual, esto es fácil Si no te pongas a pensar, baja así, ah, 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 baja así, ah Esto es un perreo pa' levantar los muertos, mueve el esqueleto a los cuatro tiempos El ambiente está tenso, veo todo intenso, los dedos se pegan, yo soy tu magnés Esto, esto es un perreo pa' levantar los muertos, mueve el esqueleto a los cuatro tiempos El ambiente está tenso, veo todo intenso, los dedos se pegan, yo soy tu magnés Hacía falta un perreo, tuve que llegar a resolverlo, vine a cambiar este juego, pero con mi diamante en el cuello Hacía falta un perreo, tuve que llegar a resolverlo, vine a cambiar este juego, pero con mi diamante en el cuello Hacía falta un perreo, tuve que llegar a resolverlo, vine a cambiar este juego, pero con mi diamante en el cuello Hacía falta un perreo, pero todo te sienta, ven y apaga la luz, ven y apaga la luz, ven y apaga la luz Pa' que nada se vea, pero todo se salga I'm a bossa's bitch, con el killer instant, no ya me estoy busy, te bailo y terminas en crisis, y eso que se la puse easy, imagínate si me pongo misty Oh, tú, parece miniteca, me dulces de neón, llegué con la pirotecnia What's up, deja la puerta abierta, ya te arranque y no gira la botella, muchas prendas muertas Dale clanes a que arranque, mucho shark en el tanque Dale clanes a que arranque, mucho shark en el tanque En el asiento de atrás, me miro y sé que quiero más Yo soy la X de estos mapas, si que llega ya pa' darle al trá En el asiento de atrás, me miro y sé que quiero más Yo soy la X de estos mapas, si que llega ya pa' darle al trá Mira como baila un fire, y así dulce con esa cadera que te mata guapa Es una diablo, no te dejes o te partes en la pista Oh, ya, ya, hoy vamos a quebrar dos bailando Oh, ya, ya, que a este viaje no hay quien se resista Oh, ya, ya, hoy vamos a quebrar dos bailando Oh, ya, ya, hoy vamos a quebrar dos bailando Porque a este viaje no hay quien se resista No hay quien se resista Mira como baila un fire Mira como baila un fire Mira como baila un fire Mírala como baila, se ve que en la cama ella es dinamita De su combo de amiguita, ella es la más bonita No necesita ningún hombre que la está celando Puede estar clara de que ella se ve mejor solita Baila en la disco con su combo de nena Se ve que es la líder, por eso es la más buena Viene a la disco, olvida todas sus penas De la omeñando, parece sirena Baila en la disco con su combo de nena Se ve que es la líder, por eso es la más buena Viene a la disco, olvida todas sus penas De la omeñando, parece sirena Mira como baila, ella se mueve en la cadera, me la mece Muero por rozarte, darte y que no puedas contenerte Mira como baila, te mueves y me enloqueces Muero por rozarte, darte y que no puedas contenerte Bueno, me van entrando como ganas de río Me voy poniendo lo mío, porque con eso no fío En mi forma de escaparme de tremenda locura Que dicen que va a mejorar, pero está más dura Dura, la situación de un mundo que enloquece Donde siguen dando al que menos se merece Bueno, eso parece, porque ahora somos jueces Vamos señalando desde lo que uno carece Déjenme coger mi carretera de tapar Sí, porque parece que así se van a quedar Pa' coger el camino que me va a llevar ¿A dónde está el río que me va a limpiar? De tanta vaina, de tanta mala energía Con la que han mirado a la tierra mía Y antes de que esto me vaya a enloquecer Voy cogiendo camino, porque por ahora solo quiero Una playa para irme a descansar Donde no entre ni señal de celular Que suene chirimi, acurulao y mucho más Que me den mi poco de biche para ir a emborracharme Quiero una playa para irme a descansar Donde no entre ni señal de celular Que suene chirimi, acurulao y mucho más Que me den mi poco de biche para ir a emborracharme Quiero poder recorrer todo el pacífico Sin preocupaciones de problemas específicos Ir por cada rincón sería magnífico Lo que me lleve a enforzar Y se ponga crítico, mejor místico Cuando empiece el bailoteo La requinta, la tambora, cantadora, sarmulleo Bailen de pellejo, como les gustan los viejos Si no bailan pasillos, lo van a dejar bien lejos Quiero que mi gente siga pa' delante Que le den lo que siglos no han querido darle Que no dejen jugar once a once el partido Y sientan el power, poder competitivo Quisiera venirme en bote de acá de a Buena Aventura Mientras el mundo resuelve tanta cosa dura Mientras tanto me voy a desconectar Porque yo no quiero guerra, solo quiero paz Por ahora solo quiero una playa para irme a descansar Donde no entre ni señal de celular Que suene chirimía, curulao y mucho más Que me den mi poco de biche para ir a emborracharme Quiero una playa para irme a descansar Donde no entre ni señal de celular Que suene chirimía, curulao y mucho más Que me den mi poco de biche para ir a emborrachar Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Paraíto Ya lo vamos a bailar Agacharito narama Ahí lo vamos a pintar Intentaririto narama Ahí lo vamos a chigualear Hay sobrino Hoy hay sobrino Sobrino, sobrino, sobrino Un falla, del mes Superlever Ey, yo y al guagua Superlever Pre Mide ya Súbelo, 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 súbelo Pumpa, ya el ven Súbelo, hey yo, ya el guagua Súbelo, pre, vide ya Súbelo, 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 súbelo Súbelo, súbelo, que esta vez no va a haberme Eniquila los culas, tú en la pista te dejan lazy Como la bagar te deja crazy Dale sin mercer Tengo todo el kit, te falta el level pa' aguantarme Vamos, ya el vamos a la pista y miramos quien dama Dama eres una dama pero también mala Baila como quiera nadie va a señalarla Hay a level, que se leve Danza el queen, muéstrame todo tu level Hay a level, que se leve Danza el queen, muéstrame todo tu level Boom, falla, ya el ven Súbelo, hey yo, ya el guagua Súbelo, pre, vide ya Súbelo, 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 súbelo Boom, falla, ya el ven Súbelo, hey yo, ya el guagua Super level, pre, vide ya Super level Súbelo, 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 súbelo Pum, falla, ya el ven Super level, hey yo, ya el guagua Super level, pre, vide ya Super level, súbelo, 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 súbelo Papi, tele, 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 papi, tele, tele, tele Tele, 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 homie, tele ¿A mi todo lo que tienes? Give me bling, give me all the tings Think you can't send me money, met a jean Oh, oh, I am the queen Disco, babe, you're not the king Sunny, purse, beautiful, tings Tacos, glasses, lookin' clean iPhone, calls, ring, ring Diamonds, pearls, bling, bling, bling Dele, 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 mami, dele, dele, dele Mami, dele, 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 mami, dele, dele, dele Papi, tele, 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 papi, tele, tele, tele Papi, tele, 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 papi, tele, tele, tele Yo soy un clásico, me pongo rápido Me muevo en mechanic automático Soy tu fanático, nada de básico Me voy a los niveles de un lunático Tú la bebes como que no hace na' Y es una maquia, es una descarada Le gusta duro por delante y duro por detrás Si quiere fuego, fuego le voy a dar Ella es más mala que Paola Arisa Cuando la veo, todo se paraliza Anda en la toco, la piel se me riza Te voy a dar una marcha Tu bailes caliente como bomba Con este ritmo nadie te aguanta Sacude y ponte en marcha Mueve la avalancha Que estás rompiendo en tu propia cancha Toma, dale, sube, va, mueve, toma, coge, dale Rompese booty, guiar que tú ganas Tienes la habilidad pa' ganar este chalén Coge, dale, huy, no pares Sube, baja, mmm, tú sabes Rompese booty, guiar que tú ganas Tienes la habilidad pa' ganar este chalén Esto es pa' que bailes como bailes en la favela Dale, huy, no pares Sube, baja, mmm, tú sabes No te pierdas ni te pierdas que tú ganas Tienes la habilidad pa' ganar este chalén Mojas por el corte y no pa' ganar este chalén C trends por el vieja No te pierdas ni 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 te pierdas country HuAPPA, no meates ков Orgas por el frente ¿No te pierdas ni te pierdas ni te pierdas ni te pierdas ni te pierdas tu familiaores Ochoa, au re-ener Censura, si no portas no factura, no me tires con la duda, ponte ready pa' la cura, cause you know we got a mula. Hay alguien que te apure con eso. Pero tú, pero tú. Dormido, carajo, carajo. What, what, yeah. We're coming out straight from Cali, Colombia. Sacking on my dough, coming for a coal. Move on on a row, senten me out. Girls wanna race, boys wanna taste. Hot from the waist, hot like a danda. Fall from the sky, let them wonder who I might. Searches en la maiga, fall from the sky, let them wonder who I might. Searches en la maiga. Ellos hablan mucho, pero poco es lo que vale. Vicenzo y princesa, yo te iría de la calle. Valle, prolequilos, esmeraldas y kilates. Le corinto a Cali, le prendemos como Mari. Dale calentura, Harry, siempre la madura. Puyada en gaste de pura, piso firme sin censura. Si no portas no factura, no me tires con la duda, ponte ready pa' la cura. Cause you know we got a mula. Come and put your name on it, your name on it. Come and put your name on it. Your name, but you wanna put your name on it. Put your name on it. Come and put your name on it, baby, baby. It's not even my birthday. But you wanna lift the icing on. I know you want it in the worst way. Can't wait to blow my candles out. He won't that. Cake, 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 cake. But you wanna put your name in. Oh, baby, I like it. You're so excited. Don't try to hide it. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sóltame! 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 ¡Venga! ¡Sóltame! Si no mueves sexy, dale mami lexy Si no mueves sexy, dale mami lexy Y yo le dije a Playa, ¿cómo fue? Playa, grabate mi nombre que algún día el mundo entero me va a conocer Y así fue Y yo le dije Playa, grabate mi nombre que algún día el mundo entero me va a conocer Playa, grabate mi nombre que algún día el mundo entero Playa, grabate mi nombre que algún día el mundo entero me va a conocer Playa, grabate mi nombre que algún día el mundo entero me va a conocer ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!